¡Bien, Darío! ¡Vale, chicos! ¡Abrir! 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 ¡Patea! 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 ¡Patea tú, Andrés! ¡Corre! ¡Corre! ¡Apagadme, Darío! ¡Bien, Darío! ¡Bien! ¡Bien, Darío! ¡Bien, Darío! ¡Bien! Biedo café... Gracias. 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 ¿Quién la quiere? ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Fuego! ¡Bien! 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 ¡Abre, abre! ¡Bien! ¡Ay! ¡Vamos, Luca, vamos! ¡Que no pasa nada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! PASO, 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 PASO Oh, muy bueno ¡Muy bueno! ¡No la dejen votar! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡No salgan! ¡Dentro! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Muy bien! 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 ¡P Pale! ¡Ai! ¡Y P... ¡Pcile! ¡Pcile! ¡Para Gu posición! ¡P hanya! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias.